Excelencia reverendísima Monseñor Luis Marín de San Martín, de la Orden de San Agustín, subsecretario del Sínodo de los Obispos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de parte de Su Excelencia Don Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla de Los Ángeles, México, que en torno a su presbiterio celebra su cumpleaños con un tema que es la sinodalidad. Agradecemos mucho a usted que nos comparta este tiempo para explicarnos las claves para comprender el sínodo que estamos viviendo, al cual ha convocado el Papa Francisco. Me permito presentarlo, Excelencia, ante este presbiterio de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, México. Su Excelencia Monseñor Luis Marín de San Martín, de la Orden de San Agustín, nace en Madrid el 21 de agosto de 1961. Sus votos temporales en la Orden de San Agustín los realizó el 5 de septiembre de 1982 y los votos solemnes el día 1 de noviembre de 1985. Fue ordenado presbiterio en Madrid el 4 de junio de 1988 por Monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfin, obispo auxiliar de Madrid. Él pertenece a la provincia agustiniana de San Juan de Sahagún, en España. Dentro de sus actividades pastorales, estuvo adscrito a la parroquia Nuestra Señora de la Vid de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Fue párroco insólidum de las parroquias de la zona de Montejo, de la Sierra en Madrid. Párroco de la parroquia de Santana y la Esperanza, también en Madrid. Ha impartido numerosos retiros y ejercicios espirituales a religiosos y laicos. También ejercicios espirituales y cursos de formación permanente para el clero. Ha desarrollado una amplia actividad pastoral con los laicos. Dentro de su recorrido académico, él realizó el bachillerato en teología en la Universidad Pontificia de Comillas, en el Estudio Teológico Agustiniano en Tagaste, en Madrid, en el 88. Licenciado en teología con especialidad en teología espiritual, también en la Universidad de Comillas en el año 90. Licenciado en teología en especialidad de teología dogmática, en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, en el año 1992. Doctor en teología por la Universidad Pontificia en Comillas, Madrid, en el 98, con defensa de la tesis en 1995. Tiene un diplomado en archivística en la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística, en el Vaticano en el año 2011. Su docencia como profesor ordinario la ha realizado en el Estudio Teológico Agustiniano en Tagaste, en Los Negrales y en el Instituto Teológico Escurialense en San Lorenzo de El Escorial. También tiene actividad en el Centro Teológico de San Agustín en San Lorenzo de El Escorial y responsabilidades en el Estudio Teológico Agustiniano de Tagaste. Dentro de sus publicaciones encontramos 13 libros y 44 artículos en diferentes revistas y colecciones. Ha impartido más de 144 cursos, conferencias y congresos a nivel mundial. Excelencia, es un honor contar con su presencia a través de esta plataforma Zoom que nos permite el contacto desde la ciudad de Roma hasta esta ciudad de Puebla de Los Ángeles, sede episcopal del Arquidiócesis. Bienvenido el presbiterio, su excelencia don Víctor Sánchez Pinoza, arzobispo de esta iglesia en particular, el obispo auxiliar don Tomás y López Durán y el presbiterio lo escuchan. Bienvenido. Recording in progress. Muchas gracias, muchas gracias por esta acogida y la invitación. Mi agradecimiento a mis hermanos en el Episcopado, especialmente a Monseñor Víctor Sánchez, Monseñor Tomás, a todos los sacerdotes que ponen el presbiterio del Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles. Muchas felicidades por todo el trabajo que llevan adelante durante todos estos años, por la tarea apostólica. Por mi parte, bueno, gracias por toda esta presentación. Yo fundamentalmente podría decirles que soy un hermano, un hermano que camina con ustedes, con el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, un hermano que ama profundamente a la iglesia y que desea, en la medida de lo posible y de mi fragilidad, pues ser instrumento de la gracia en este momento histórico que estamos viviendo en la iglesia. Un momento que yo lo he definido como de renovación y de esperanza. Ciertamente, el proceso sinodal es un kairos, es un momento del espíritu que nos ofrece una respuesta. Dios no es un Dios mudo, un Dios silencioso, sino nos ofrece esta respuesta que nos implica a todos ante la problemática que hemos estado viviendo, la pandemia, las guerras, la violencia, las desigualdades. La respuesta de Dios es esto, el proceso sinodal. ¿Qué significa el proceso sinodal? Más Cristo y más iglesia. Más Cristo y más iglesia. Es decir, es una llamada a la coherencia, una llamada a la autenticidad. Pues, fundamentalmente, lo que voy a comentar es el rol del sacerdote en el proceso sinodal. Si les parece, yo quisiera iniciar este encuentro invocando al Espíritu Santo con la oración Ad Sumus Ante Spiritus, que, como saben, fue la oración con la que se iniciaban las sesiones del Concilio Vaticano II y que también hemos propuesto como la oración oficial del siglo. Yo la voy leyendo y nos hacemos todos eco de ella. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como perdón a personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no nos dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que, en nuestro peregrinaje terrenal, nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Es una síntesis que también lo he ofrecido en otros retiros a sacerdotes y que he intentado también concretar en la problemática y en el ambiente, en la espiritualidad de América Latina. Creo que es una experiencia común. En primer lugar, hermanos sacerdotes, si quieren profundizar en lo que significa el sínodo, les propongo estos textos básicos, que no son solamente para sacerdotes, sino para cualquier cristiano. Estos son los textos que donde nos dan una idea de lo que es el proceso sinodal en la mente del Papa Francisco, en este momento de la historia. Hay que volver al Concilio Vaticano II, a la espiritualidad, a la eclesiología, a la teología del Concilio Vaticano II. Una relectura del Concilio Vaticano II, en donde descubriremos su profunda actualidad. Y veremos que hay muchos aspectos todavía no suficientemente desayados después de 60 años. ¿Concilio Vaticano II? Todo el concilio, yo les propongo, todo el concilio, pero fundamentalmente tres documentos que serían, pues, esenciales. Lumen gentium, Gaudium et spes, las dos constituciones sobre la Iglesia, y el decreto ad conscientes sobre la misión de la Iglesia en el mundo. Estos son tres documentos esenciales que hay que releer y hay que actualizar. Dentro del abundantísimo magisterio del Papa Francisco, estos serían textos básicos. Primero, un texto que ustedes conocen bien, el documento de aparecida, el documento de aparecida del CELAM, de 2007, donde el cardenal Bergoglio es el presidente de la comisión de reloz. Y yo, pues, releyendo aparecida, ahí encontramos las claves de este momento de la historia y de la eclesiología actual. Encontramos muchas líneas, muchas puertas, muchos puntos que después se han desarrollado. Volvamos al documento de aparecida, esencial. Ya dentro del magisterio de Francisco, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, es imprescindible. Es el documento programático del pontificado. Podemos considerarlo documento programático del pontificado, de 2013. Es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y, curiosamente, entre paréntesis, vean cómo muchos documentos de Francisco hacen referencia a la alegría. Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, Gaudet et Exsultate, la alegría como en el trasfondo de la fe cristiana. Bien, también tenemos la encíclica Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti de 2020, la última encíclica del Papa, donde Papa Francisco amplía el punto de vista. Dice, el punto de referencia es la imagen de Dios en todo ser humano. Todo ser humano es imagen de Dios. Todos. Por tanto, Fratelli Tutti. Todos somos hermanos y hermanas, verdaderamente. Es una perspectiva muy bonita y esto tiene unas consecuencias políticas, sociales, económicas, interreligiosas, de diálogo interreligioso. La encíclica Fratelli Tutti. Y después, yo les propongo tres discursos breves, pero muy interesantes. El primero es el discurso con motivo de los 50 años del sínodo de los obispos, de la institución del sínodo de los obispos, el del 17 del 10 de 2015. Es un documento donde vamos a encontrar también las claves de lo que es el proceso sinodal, la renovación que propone Francisco para la Iglesia y la visión de la sinodalidad como propuesta para la Iglesia del tercer milenio. Tenemos un discurso muy interesante porque es muy creativo. Tiene, al estilo de Francisco, propuestas muy densas, muy directas, de mucho impacto, que es el discurso a los fieles de Roma, de la diócesis de Roma, del 18 de septiembre de 2021. Habla, pues, el Espíritu Santo les necesita, sin espíritu no hay sínodo, el tema de los márgenes. Les propongo una relectura de este documento. Y, por último, el discurso de Francisco al inicio del proceso sinodal, del día 9 de octubre del 21, con el que se abrió este proceso sinodal y también la humilidad del día siguiente. De la Secretaría del Sínodo tenemos el documento preparatorio que ya conocen, el Bademejum y otros documentos que pueden ir surgiendo. Yo les hago referencia a una hermosa carta, que ya la conocerán, que se ha enviado de manera conjunta por parte del secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, y el prefecto de la congregación del clero, su excelencia Lázaro Jung. Se publicó y se envió a todos los sacerdotes del mundo, el día 19 de marzo, el día de San José, 19 de marzo. Ya la conocen. Es una carta breve, pero muy bonita, dirigida a los sacerdotes, proponiendo y explicando lo que es el proceso sinodal. Algunas claves y algunas dificultades. Bien, y luego otros documentos, pues, tienen el precioso documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia de 2018. Un buen documento, un buen estudio que les propongo su lectura. Estos son los textos básicos para conocer la sinodalidad y para comprender la sinodalidad. Bien, por tanto, todo el proceso sinodal parte y desarrolla la eclesiología del Vaticano II. Es una lectura teológico-pastoral, que es la que se propone en Evangelii Gaudium. Una lectura del Concilio Vaticano II en clave teológico-pastoral. Clave evangelizadora, como lo vemos en Evangelii Gaudium 17 y 26. Porque, nos decía Francisco en una entrevista a la civilidad católica, el Vaticano II es una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Por tanto, los dos puntos de vista siempre. El Evangelio, como clave, no podemos perderlo, porque si no haremos solamente un trabajo sociológico o un trabajo político, pero encarnado en la cultura contemporánea. Esto es la propuesta. Por tanto, es una propuesta de renovación, de evangelización y de actualización en fidelidad creativa. No es inventar cosas nuevas, sino ir a la novedad de Cristo, a la novedad del Evangelio. El Papa Francisco ha sido muy claro respecto a esto. Y dice, por ejemplo, el 30 de enero de 2021, en un encuentro catequístico con la Conferencia Episcopal Italiana, dice una frase muy clara. Si no sigues el concilio, no estás con la Iglesia. Si no sigues el concilio, no estás con la Iglesia. Y el concilio Vaticano II no puede negociarse ni reinterpretarse a nuestro antojo, subjetivamente. Sabemos que el concilio Vaticano II, en algunos sectores de la Iglesia, provocó problemas, sobre todo por cinco temas. Libertad religiosa, ecumenismo, liturgia, la colegialidad y el diálogo interradicioso. Evidentemente, el concilio es un momento de Dios, un don del Espíritu Santo, que nos propone la radicalidad evangélica y el dinamismo evangélicador. No podemos subjetivamente aceptar o no aceptar situarnos el cristiano, y más el sacerdote, el cristiano, el sacerdote del Vaticano II, sin duda alguna, de la Iglesia, con la Iglesia. Por tanto, esta ecclesiología del Vaticano II, ¿qué es la ecclesiología que encontramos en todos los papas? Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, la hermosa ecclesiología de Benedicto XVI, es la ecclesiología conciliar y en la ecclesiología de Francisco. Cada uno con sus matices, cada uno con sus particularidades, pero es la línea del Vaticano II. Todos los papas participaron en el Vaticano II, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Francisco es el primer papa que no ha participado en el Vaticano II, pero que vive en la ecclesiología, evidentemente, del Vaticano II y que refleja este dinamismo evangelizador del concilio. Esta es la ecclesiología del Vaticano II muy sintética. Lumen Gentium nos habla de, es el paso de la ecclesiología piramidal y jurídica a una ecclesiología mistérica y sacramental. No me detengo en esto porque ustedes lo conocen muy bien. Habla de la unión con Dios, de la unión del género humano, en la ecclesiología que no es un acuerdo humano, no es producto de acuerdos humanos, ni de bandos, ni de juegos políticos. Ojo con esto, debemos tenerlo muy en cuenta en el sínodo, en la sinodalidad. No es una lucha de ideologías progresistas contra conservadores, conservadores contra progresistas, sino es una profundización en el misterio de Cristo y de su iglesia. Una vivencia de fe y de amor, que tiene su origen en la Trinidad, en la unión trinitaria y no en un acuerdo humano. Bien, es una iglesia, nos dirá en Evangelii Gaudium, peregrina. Una iglesia en dinamismo. Es más que una institución orgánica y jerárquica. Evangelii Gaudium 111. Es el pueblo en camino hacia Dios. Un dinamismo de profundización en Dios, de vivencia, de experiencia de Cristo. Por tanto, cuando alguno pregunta, ¿el proceso sinodal es un proceso para reestructurar la iglesia? ¿Para ver de qué manera podemos ser más eficaces? Yo les digo, el proceso sinodal es un proceso de coherencia en la fe, para vivir más coherentemente nuestra fe. Es decir, el encuentro con Cristo, el encuentro con los hermanos. Y esto nos lleva a la evangelización, al testimonio, a la salida de nosotros mismos. Esto es. Es la iglesia animada por el amor, por tanto, que comienza en el amor, desarrolla el amor y comunica el amor. Es la iglesia que es madre y es maestra. Bien, la iglesia, por tanto, es la iglesia que nace en la Pascua y en Pentecostés. Por tanto, todo el proceso sinodal como proceso eclesial hace referencia a Cristo y al Espíritu Santo, retomaremos esto más adelante. Esto es muy importante, lo retomaremos más adelante. Por tanto, no es solamente un intercambio de opiniones, sino la realidad es dialogar, es dar cada uno nuestra opinión. Es decir, ¿qué queremos para la iglesia? No solo, no solo. Todo esto, pero en el Espíritu Santo. Es un proceso espiritual que nos lleva a la unión con Cristo y a la experiencia de Cristo. En esta iglesia santa y formada por pecadores, en el tiempo es iglesia peregrina, como decíamos antes. La iglesia es una iglesia de características que vienen en el concilio, viva, abierta, inclusiva y dinámica, que desarrolla Francisco en muchos de sus textos. La iglesia viva, no hacemos memoria de un muerto, de un Jesús de tiempos históricos que está muerto, sino es una experiencia con alguien vivo. Cristo está vivo y, por tanto, debo necesariamente relacionarme con él, vivir en él y tener la experiencia de Cristo vivo. Una iglesia abierta, no cerrada en sí misma, abierta al mundo. Este es el dinamismo evangelizador que lleva a Cristo en medio del mundo, que sale, que basta a las periferias, a todos los rincones, para llevar la buena noticia. Una iglesia inclusiva no rechaza a nadie, de ahí el Papa insiste tanto, la iglesia no rechaza a nadie. Todos están llamados, todo el que quiera participar, todo el que quiera estar incluido, nadie está de más, nadie. Y una iglesia, por tanto, dinámica. De aquí las imágenes que ya conocemos de iglesia, unidas en este proceso sinodal, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios en camino y templo del Espíritu Santo. Bien, pasamos entonces ahora a explicar brevemente el tema de la sinodalidad, que se enmarca, ya digo, en la eclesiología del Vaticano sobre él. La sinodalidad, he colocado, he dicho que pongo ahí esa aventura, porque me parece que es realmente una aventura de la gracia, una aventura del Espíritu, que nos mueve, que nos transforma. Y aquí vamos a encontrar una de las dificultades. Muchos de nosotros a veces tendemos a... nos da miedo el cambio, nos da miedo perder las seguridades, nos da miedo el dinamismo del Espíritu, que nos saque de nosotros mismos, nos da miedo la exigencia de lo que supone ser cristianos. Bueno, ser cristianos significa seguir a Cristo con todo lo que esto es. Significa dejarnos transformar y guiar e impulsar por el Espíritu. Significa perder las seguridades. Hermanos, como Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? Sal de tu tierra, de tu casa a la tierra que te mostraré. Él no ve en el camino, no sabe cómo. Hay que fiarse, hay que perder las seguridades personales. Nuestra única seguridad es Cristo. Debemos fiarnos de Él. Decía el Papa Francisco, con una de esas frases tan contundentes, no quieran decirle al Espíritu lo que tiene que hacer. Son ustedes los que tienen que escuchar al Espíritu. Bien, pues esto es. No queramos controlar todo, decirle al Espíritu qué tiene que hacer. No, no. Nos ponemos en disponibilidad. El camino va surgiendo. Él nos va guiando. Esto es. Caminar juntos es la esencia de la Iglesia. Es el Cristo total que decía San Agustín. El Cristo resucitado es el Cristo cabeza y miembros. El Cristo unido a su Iglesia, que no se puede separar. Cristo unido a la Iglesia. Por tanto, Cristo unido a la Iglesia y a los cristianos entre sí. La Iglesia es unidad. Es comunidad. Es, más aún, comunión. Comunión en Cristo y con los hermanos y hermanas. Este es el Cristo total de San Agustín. Y esto hace referencia a lo que es la Iglesia. Y esto es lo que intentamos vivir en el proceso sinodal. Por eso sínodo e Iglesia son intercambiables. Sínodo es nombre de Iglesia, que dirá San Juan Crisóstomo. Y en esto vemos la diferencia entre sínodo y sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos. Es vivir esa presencia de Cristo en nosotros que nos hace miembros de su cuerpo. Y esta comunión se manifiesta de diversas maneras. El sínodo de los obispos es una de ellas. Es un modo de vivir la colegialidad, la sinodalidad propia de los obispos. Pero hay otras muchas formas. En los consejos pastorales, el consejo presbiteral, consejos económicos, el cabildo de los canónigos, en los capítulos de los religiosos. Hay muchas maneras de vivir este proceso sinodal. Luego veremos algo de esto. Es caminar juntos, caminar en el Espíritu, por tanto, en disponibilidad y corresponsabilidad desde la escucha al Espíritu para poder discernir. Y el Espíritu habla en el pueblo de Dios. Ahora lo vamos a ver. Y esto nos lleva a un dinamismo comunitario. Por tanto, es caminar en renovación y esperanza, en radicalidad, en comunión y buscando un testimonio evangelizador. Por eso, el sacerdote en la iglesia es sinodal. Decía San Juan Crisóstomo que el sínodo es nombre de iglesia. Y esta sinodalidad nos lleva a la comunión. Yo creo que uno de los prometos que tenemos en nuestra iglesia y en nuestro mundo es potenciar, en algunos casos incluso, recuperar la comunidad, la comunión. Comenzando por las parroquias. ¿En cuántos lugares la comunidad cristiana no se conoce? Decimos en nuestras homilías, queridos hermanos y hermanas, y no es verdad, porque no los conocemos. Daos fraternalmente la paz. Somos indiferentes. No conozco al que tengo al lado. No es mi hermano. Hay que recuperar el sentido comunitario. El sentido de comunidad cristiana. El sentido de familia de Dios, que es la iglesia. Esto lleva, evidentemente, a una participación. De lo que el Papa dice, luchar contra el clericalismo. Cada uno según su carisma. No se trata... Un otro problema. Alguien me dice, no, entonces, ¿qué se trata? Un régimen asambleario. Un régimen democrático en la iglesia. No. No se trata de diluir los carismas y las vocaciones. El obispo debe ser obispo. Debe servir a la iglesia como obispo. Porque si no, no la sirve según el carisma suscitado, la vocación suscitada por el Espíritu. El presbítero como presbítero. Y el laico como laico. Es una vocación. La vocación laical no es... El laico no es aquel que no tiene ninguna vocación. No. Tiene una vocación laical. Y debe participar. Y ser corresponsable en la iglesia. No clericalizándose. No clericalizándose. Sino como laico. Poniendo en comunión todo. Poniéndonos todos en comunión. Caminando juntos. Este es el reto. ¿Para qué? Para la misión. Para la misión compartida. De ser testigos de Cristo en nuestro mundo. Es llevar la alegría del evangelio a nuestro mundo. Esto sería. Por eso el Papa en Evangelii Gaudium propone tres modelos de iglesia. Dos, dice, falsos, erróneos y un tercero que es su propuesta para este proceso sinodal. El erróneo, el primero es la pirámide. Pensar es el error del sacerdote que se constituye en pequeño rey. En un pequeño jefe de su parroquia. Yo soy el jefe supremo. Estoy en la cúspide. O el obispo que se piensa que es el rey en su diócesis. No, claro. Todos estamos en el mismo nivel. No somos más importantes unos que otros. Por si no, enseguida la lucha por el poder. Por ser más importantes. Por mandar más. Mandar más. Hermanos, no hemos venido a mandar. Esto sí lo digo muy claro. No hemos venido a mandar. Quien venga pensando que es una cuestión de poder, se equivoca. Ahora, hemos venido a servir. A servir al pueblo de Dios. Es un servicio. Un servicio que debo ejercer. Por tanto, el modelo de la pirámide jerárquica, de poder, clerical, es un error, dice el Papa. Pero no podemos pasar a otro modelo que sería el otro extremo, la esfera. El sacerdote que se diluye. Bueno, lo que digan, un régimen asambleario. Yo soy uno más. Eres uno más, evidentemente. Pero eres sacerdote. El párroco es párroco. El obispo es obispo. Para discernir, para tomar sus decisiones. No puede hacerlo prescindiendo del pueblo de Dios. Debe escuchar al pueblo de Dios. Pero luego deberá él tomar su decisión. Es decir, no puede sino escuchar, discernir en y desde el pueblo de Dios. Para luego servirlo tomando sus decisiones. No puede diluirse. Por eso el Papa propone la imagen del poliedro. El sacerdote es en Cristo y desde Cristo. Es una vocación específica. En y desde el pueblo de Dios. Nos decía el Papa. No digan, vamos a consultar al pueblo de Dios, identificando el pueblo de Dios con los laicos. No. Ustedes son también pueblo de Dios. El obispo es pueblo de Dios. Con una vocación específica. El sacerdote es pueblo de Dios. El laico es pueblo de Dios. Con vocaciones distintas, pero juntos, al mismo nivel todos. Nos ayudamos unos a otros. Nos enriquecemos unos a otros. Caminamos juntos como iglesia. Entonces, por eso el proceso sinodal no es solo una cuestión de estructuras. Podemos tener la tentación de decir, bueno, pues a ver de qué manera nos estructuramos mejor, un cambio de estructuras. No es cuestión de estructuras, sino del ser de la iglesia. De coherencia. Es una cuestión de autenticidad. Es decir, la sinodalidad afecta al ser de la iglesia. A lo que la iglesia es. A todo lo que la iglesia es. Toda la iglesia es sinodal. No es un añadido. Pertenece al ser de la iglesia. Por lo tanto, es recuperar y profundizar en la esencia de la iglesia. Y nos lleva a vivir nuestro carisma y nuestra vocación y nuestro servicio. Buscando el bien de la iglesia. Buscando el bien del pueblo de Dios. Y no es nunca, esto vuelvo a repetir, un sistema de repartirnos el poder, sino del deservicio. Deservir. Este sería el cambio que queremos. Entonces, un paso más, el proceso sinodal. El proceso sinodal no se trata... Esto ha sido un error a veces que hemos tenido. Es decir, estamos preparando el sínodo de los obispos. Esto es un proceso para preparar el sínodo de los obispos. No, hermanos. No es solo esto. Esto es ya sínodo. No es una preparación. Por eso debemos distinguir entre sinodalidad, que afecta a toda la iglesia, toda la iglesia sinodal, y sínodo de los obispos. Es un modo de vivir la sinodalidad propia de los obispos y de desarrollar la sinodalidad propia de los obispos. Entonces, la sinodalidad afecta a todo lo que es iglesia. Mi parroquia es iglesia. Mi familia es iglesia. Mi grupo es iglesia. Pues si es iglesia, debe ser sinodal. Y debe vivir la sinodalidad. El caminar juntos. El caminar juntos. Que se manifestarán diversas estructuras que habrá que revisar. Las estructuras deben funcionar. Y si no se podrán crear otras, crearemos otras. Veremos de qué manera. Un consejo pastoral que no funcione es absurdo. Habrá que hacerlo funcionar. Podemos crear otras estructuras también. Veremos. Pero sobre todo para vivir nuestra realidad como iglesia. La sinodalidad pertenece a la esencia de la iglesia. Es decir, al ser de la iglesia, al ser de la iglesia, todo lo que es iglesia debe ser sinodal, al hacer de la iglesia y al estilo. Alguno me decía, pues habrá mucho, hay mucho que cambiar. Bueno, pues no sé. Habrá que ir cambiando. Tenemos que ir bien. Y el proceso sinodal no termina nunca. Monseñor, entonces ahora termina, ahora en la fase diocesana, terminamos en agosto, o termina con el sínodo de los obispos. Hermano, el proceso sinodal hace referencia a la iglesia. Siempre y en todo lo que sea iglesia, y siempre que exista la iglesia, será sinodal y existirá la sinodalidad. Existía la iglesia de los primeros tiempos. Ha existido siempre. A lo mejor con otros nombres. O no está el término sinodal. Pero la realidad ha existido siempre. No se inventa nada. No es una invención. La iglesia es sinodal siempre. Por eso no termina nunca este proceso. Y es un evento espiritual. Por eso les decía antes. Espiritual entendido del Espíritu Santo. No se trata de reunirnos para dialogar, para hablar, para repartirnos las estructuras o cambiar cosas. Es para escuchar al Espíritu Santo. Es decir, para discernir. Por eso es importante la dimensión orante. Y aquí nos hemos encontrado con un problema a veces, a la hora de desarrollar el proceso sinodal, que nos cuesta mucho hacer oración comunitaria. Lo más que hacemos es leer juntos textos, oraciones ya hechas, o hacer por coros, pero rezar, hacer oración desde el corazón, en unión de almas, en unión de corazones, nos cuesta mucho. Pues habrá que recuperar esto. Como las primeras comunidades. La dimensión orante del proceso sinodal. Si no hay oración, no hay dimensión orante, no hay sínodo. Habrá un reparto de poder, habrá un cambio de estructuras, habrá una reflexión teológica, habrá un proceso sociológico de diálogo, pero no habrá sínodo. Escucha del espíritu. Y esto es imprescindible desde la dimensión orante, la importancia de la dimensión orante. Y aquí, por último, la importancia que tiene el sínodo en la iglesia particular. Todo el proceso parte desde abajo. Debe empapar, empapar, permear, todo lo que es iglesia. Todo lo que es iglesia. La importancia que tiene el sínodo en la iglesia particular, en conexión con la iglesia universal. En conexión con la iglesia universal. Evidentemente, es la iglesia particular donde se desarrolla y se vive la sinodalidad eclesiaco. Siempre en conexión con la iglesia universal, enriqueciendo a toda la iglesia y dejándonos enriquecer por ella. El rol del sacerdote. Bueno, yo esto voy rápido porque esto ya lo conocen. El rol del sacerdote, como nos dice el Papa muy bellamente, el sacerdote se sitúa en medio, delante y detrás. En el pueblo de Dios nos referimos. Decíamos antes, el sacerdote no se separa del pueblo de Dios. Se sube a una atalaya y dice lo que hay que hacer o hace una consulta. No. Camina con y en el pueblo de Dios. Hermano presbítero, tú caminas con tu pueblo, con tu parroquia. Formas parte de ella. Formas parte de tu parroquia. Hermano obispo, tú formas parte de la Dios y estás en ella. No separado. Entonces, ¿cómo caminar y hacerlo? A veces, dice el Papa, en medio del pueblo de Dios. En y desde el pueblo de Dios, desde esa igualdad básica. Caminando juntos, avanzando juntos, descubriendo juntos, viviendo juntos, testimoniando juntos. Otras veces, delante, como guía, como guía. El sacerdote no puede perder su papel de guía del pueblo de Dios, de servidor del pueblo de Dios. Delante. Por esto, hermanos, es importantísimo esto. puedo encontrar y puedo hasta comprenderlo. Algún hermano sacerdote, incluso algún hermano obispo que me diga, bueno, yo estas cosas, es una complicación, yo no creo en ello, es una dificultad, voy a hacer lo mínimo. Bueno, hermano, no bloqueas la acción del espíritu. Tu colaboración, como presbítero, como sacerdote, como obispo, es imprescindible para que la gracia de Dios, para que el espíritu se manifieste. Entonces, nuestra responsabilidad, si no participamos, si no asumimos con entusiasmo, con disponibilidad, la gracia que supone el proceso sinodal, puedo bloquear la acción del espíritu. Y esto es muy grave, esto es muy grave y esto es muy serio. Somos cauce de la gracia, cauce de la gracia. Es una hermosa, una responsabilidad grande para todos y cada uno de nosotros. Y otras veces, el premito va detrás, el sacerdote va detrás. Dice el Papa, hay que aprender en humildad, hay que aprender en humildad, hay que escuchar al pueblo de Dios, sabiendo que el Espíritu Santo a veces habla, no siempre habla en el pueblo de Dios, pero a veces en los más sencillos, no despreciemos. El Papa Ratzinger hacía referencia a esto en unos hermosos textos. La fe cristiana no es la fe de los eruditos, la fe de los teólogos, la fe de los profesores, siendo el profesor, siendo el profesor. Y el Papa Ratzinger hablaba de recuperar la fe de los sencillos. Qué bonito es, la fe de los sencillos. Y esto, recordar simplemente que el sacerdote se santifica, progresa, avanza, profundiza en el ejercicio del propio ministerio. Un ministerio que debe ejercer siempre, no por horas, que le configura, que nos configura. Y aquí encontraremos el valor del verdadero discernimiento en el servicio al pueblo de Dios, desde el pueblo de Dios y a la escucha del Espíritu Santo. Bien, los cuatro pilares del proceso señal, esto rápidamente, es teológico, cristológico, eclesiológico y neumatológico. Lo dejo simplemente enunciado. Sería para desarrollar cada uno de ellos ampliamente, sería la teología del proceso sinodal. Lo pasamos rápidamente. Algunas luces para el camino. Hermanos, todo esto que estamos proponiendo, en este proceso sinodal que nos propone el Papa, para profundizar en la esencia de la Iglesia y en nuestro propio servicio, en nuestra propia vocación, en el propio carisma. Es necesaria una conversión de todos y cada uno de nosotros. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué conversión estamos hablando? Yo les propongo una doble conversión y a mí mismo. Yo esto que les digo, me lo digo a mí mismo de todo esto. Les hablo con el corazón, como un hermano, un hermano que ama a la Iglesia y que intenta ser causa de la gracia del Espíritu. Conversión, en primer lugar, a la humildad. Humilde es capaz de Dios. A veces sabemos demasiado, sabemos todo, tenemos mucha experiencia, tenemos, ya estamos enseñados y entonces nos viene pues eso, la decepción, viene el miedo, viene el escepticismo. Yo soy muy escéptico. Hermano, eres escéptico ante Cristo, eres escéptico ante el Espíritu Santo, pues qué lástima. Humildad, la humildad. Es que lo he intentado muchas veces, ¿por qué ahora va a cambiar? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no va a cambiar? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no puedes ser distintos? ¿Por qué no recuperar la esperanza? ¿Por qué no recuperar la alegría? ¿Por qué no recuperar el testimonio de Cristo vivo en medio de nosotros? Una Iglesia viva, una Iglesia alegre, una Iglesia creativa, una Iglesia inclusiva, una Iglesia entusiasta, la Iglesia de Cristo. Esta es la Iglesia de Cristo, una Iglesia alegre. Esa conversión a la humildad. Y esto nos lleva también a una conversión al amor y en el amor. Dios es amor, el amor verdadero. Hermanos, pueden releer la preciosa encíclica de Euscaritas es del Papa Benedicto XVI. Es una hermosísima encíclica. Dios es amor, solamente el que ama, el amor verdadero, no el egoísmo. Solamente quien vive el amor verdadero conoce a Dios experiencialmente. Y el amor verdadero es donación. El amor verdadero es gratuidad. veamos las características del amor en Corintios 3. Esta es la conversión que necesitamos. Y esto nos lleva a una Iglesia participada y corresponsable. Todos, todos los cristianos, todos participamos, cada uno según nuestra vocación. Habrá que crear nuevas estructuras, habrá que formar, habrá que acompañar, tantas cosas. Bueno, habrá que dialogar, orar, pero todos debemos participar. Una Iglesia participada cada uno según su vocación. El laico como laico. No clericalicemos al laico y no laificemos al clero. Una Iglesia participada y corresponsable, verdaderamente corresponsable, no fingidamente corresponsable. A ver qué podemos conceder a los laicos para que nos dejen tranquilos. Mínimos. No hermanos, mínimos no. Es aquello que les corresponde desde el sacramento básico que es el bautismo. Es el bautismo el sacramento básico, no el sacramento del orden. No el sacramento del orden. El bautismo. Porque nos incorpora a Cristo. Y nos hace corresponsables con Cristo. Y en Cristo. Por eso es la Iglesia de la inclusión y de la misericordia. la Iglesia no rechaza a nadie. Cristo no trae la salvación para todos menos para tal grupo. Menos para estos sectores. No, a todos. La Iglesia es de la inclusión. No rechacemos a nadie, no expulsemos a nadie. Hay que incluirles, hay que escucharles. Y por eso el Papa insiste mucho en esto. Hay que desarrollar la misericordia. Es la Iglesia de la misericordia. La Iglesia que toca las llagas. Cristo está en los que sufre, está en los marginados. Vayan a escucharles. Escúchenles. Y esta es otra de las dificultades que tenemos. Quizá porque nos falta profundizar esta realidad de la misericordia. La Iglesia inclusiva. Y por tanto la Iglesia que evangeliza, que es creativa. No puede ser la Iglesia cerrada, enquistada, en grupos donde solamente nosotros nos entendemos, un lenguaje que solamente entendemos nosotros, que los demás no entienden. Hablamos con una especie de jerga. Tratamos temas que a los demás no les importa nada. No, no. Hay que llevar a Cristo el Evangelio en el mundo, dentro del mundo, en la cultura. Por eso la próxima etapa también del sínodo que comenzará en noviembre es la etapa continental. Para utilizar en las características, en los rasgos, en los retos de cada continente. Y luego ponerlo en común para toda la Iglesia. Es la Iglesia que evangeliza todos, todos. Y hay que recuperar la dimensión evangelizadora del laicado. Los líderes cristianos junto con los obispos, con los sacerdotes, todos. Evidentemente no podemos estar de una forma pasiva cerrados en nosotros mismos. Bueno, esta sería la síntesis de la eclesiología sinodal. Pueden leer, no me lo tengo en ella, que está en la Constitución Apostólica Episcopalis Comunio. He hecho una síntesis. La sinodalidad pertenece a la esencia de la Iglesia. Así es un resumen. Está al servicio de la evangelización. Tiene efectos reformados del pueblo de Dios. El sínodo de los obispos es una de las formas de sinodalidad y concreciones de la sinodalidad. El pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto... Por eso hay que escuchar. Hay que escuchar en y desde el pueblo de Dios la voz del Espíritu. Si no, no la escuchamos. Si no, las decisiones sean nuestras, pero no según la voluntad del Espíritu. Lo que afecta a todos debe ser tratado por todos, pero no de igual forma, pero sí por todos. El obispo es maestro y discípulo a la vez. El sacerdote camina adelante en medio y detrás. Sinodalidad significa dar voz a todo el pueblo de Dios. A todo el pueblo de Dios. No a élites laicales. No a élites clericales. A todos. Porque a veces podemos tener una élite de laicos. Cuatro o cinco son los laicos oficiales los que siempre hablan. Hagan posible que se exprese todo el pueblo de Dios. No puede ser de un día para otro, pero sí como proceso. Como proceso. Es experiencia y expresión de comunión. Pastores, fieles y papa. Con Pedro y bajo Pedro. Sin romper jamás la unidad. El papa es el garante de la unidad. Importante. Es vivencia de una iglesia en comunión para la misión en la que todos, todos, somos necesarios y somos corresponsables. Es una bella síntesis de la iglesias sinodal que está en la Constitución Apostólica Episcopalis Comúnica. Sacerdote y pueblo, por tanto, todos somos sinodoi, compañeros de camino. Todos. Por eso, caminamos con decisiones y sin miedo. Tres peligros, nos dice Papa Francisco, en este caminar, en este proceso sinodal, referido no solamente al sacerdote, sino a todos. Sería el burocratismo, el intelectualismo y la mundanidad. Son tres peligros. Muy grandes. Que debemos estar atentos. También hay tres reacciones equivocadas. El miedo, la pasividad y la desilusión. Esto es propio también a veces de los sacerdotes. Si les digo, hermanos, que desde mi experiencia aquí en el sínodo, al hablar con tantos obispos, sacerdotes, fieles, en general, en el mundo, en el mundo, en la iglesia, el grupo más dinámico, más entusiasta con el proceso sinodal, son los laicos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Los laicos. Los sacerdotes. Bueno, pues hay de todo. Ahí es donde puede haber, a veces, pues esas experiencias de miedo, expresiones de miedo, de pasividad, de desilusión, recelo, de... No sé. Bueno, yo creo que también, pues, vamos aprendiendo, juntos nos vamos animando. Y esto es un tiempo habitado por el espíritu. De verdad, lo digo, es un momento de gracia, un reto extraordinario, un kairos, sin duda alguna. No es algo burocrático, no es algo solamente de reparto, o de cambio de estructuras. Es un tiempo del espíritu. Por eso, caminamos en unidad pluriforme. La perspectiva correcta es esto. Cada uno según su vocación. Profundizar en el propio ir al pueblo de Dios, siguiendo a Cristo, según el carisma suscitado y según la propia vocación. Pero en unidad, en comunión. La ecclesiología es la perspectiva correcta de la ecclesiología de comunión. Por eso, Papa Francisco nos propone una síntesis centrada en tres palabras. Encontrar, escuchar y discernir. Encontrarnos los unos a los otros en este proceso sinodal, partiendo de la base, partiendo desde las parroquias, de los grupos parroquiales. Encontrarnos y encontrarnos en Cristo y con Cristo como comunidad eclesial, no como grupo de amigos, no como estructura sociológica, como comunidad eclesial, para escucharnos los unos a los otros y todos al Espíritu Santo y discernir. Discernir qué nos pide hoy. Qué nos pide Dios hoy. en este mundo, en este momento de la historia, en nuestra diócesis, en la diócesis de Puebla de Los Ángeles, en su parroquia, en su grupo. por eso el sínodo se abre a la reforma de la iglesia. Es un momento de reforma de la iglesia entendiendo la reforma no sólo como hacernos mejores o cambiar, sino reforma significa volver a la forma original y la forma original de la iglesia es Cristo. La forma original de la iglesia es Cristo. Es volver a un conocimiento y profundizar en un conocimiento experiencial de Cristo. Ser testigos de Cristo resucitado. Por eso es un camino de santidad. La santidad es la participación en el único santo que es Dios y solamente es posible a través de Cristo. En unidad con Cristo. Somos hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo. Guiados por el Espíritu. En este encontrar, escuchar y discenir. Estamos haciendo camino y lo hacemos juntos. Bueno, pasamos rápidamente. ¿Quiénes participan simplemente en el proceso sinodal? Primero, hay tres tentaciones. Hay que incluir a todos. Participan todos, todos los que quieran participar. No caigamos en la tentación de la uniformidad. Solamente los que piensan como yo. los que tienen mi misma ideología, mi misma sensibilidad eclesial. No, hermano, no empobrezcas a la iglesia. No quieres hacer de los demás una fotocopia tuya. Cada uno sigue a Cristo pues según hay tantos caminos para seguir a Cristo como personas existen en el mundo y nos ponemos en comunión, nos enriquecemos mutuamente, no queremos hacer fotocopias iguales. por eso hermanos a mí me preocupa cuando la hipolarización ideológica progresistas contra conservadores un grupo contra otro una sensibilidad contra otra hermanos por favor todos son válidos todos seguimos a Cristo todos amamos a Cristo siempre que nos rompamos la unidad que vivamos la unidad en la iglesia son matices distintos por eso nos podemos enriquecer. hay otra tentación es el endiosamiento pensar o buscar que no me muevan la silla es el lo hablamos antes del poder y del mando es el servicio y la tentación de la falsa tranquilidad hay que no me molesten esto es muy complicado no busquemos la falsa tranquilidad porque la mayor tranquilidad es la del cementerio estamos muertos bien participación de los márgenes de los excluidos hay que generar cauces de implicación y hay que intentar que sea un proceso que perdure que sea creativo abrirnos a los márgenes nos dice el Papa no esperen que los demás vengan a ustedes vayan ustedes salgan como iglesia salgan a las periferias existenciales a los márgenes que es difícil que a veces no les gusta lo que van a escuchar no importa por eso deben estar unidos por eso debe ser un proceso orante en la diversidad de carismas y vocaciones desde el santo pueblo del pueblo fiel de Dios que vive en multiplicidad de carismas bueno aquí les propongo para ir terminando unas claves sinodales para los previteros de una iglesia local he hecho un pequeño resumen espero que les puedan ser de utilidad si no les son de útiles pues las olviden y las pueden ampliar me ha resultado algo difícil algo difícil porque he intentado hacer una síntesis se puede hablar muchísimo más bien voy rápidamente primero hay una complementariedad entre obispo presbiterio y presbítero hay que recuperar en la diócesis esa vivencia del presbiterio unidos al obispo obispo presbiterio presbítero esa complementariedad es un tema que yo les propongo a desarrollar y a vivir y a considerar no sé cómo estar en sus diócesis pero se puede profundizar mucho más seguro en todo eso esta vivencia que realmente sea una vivencia de presbiterio unido al obispo en algunas diócesis funciona mejor en otras peor pero es un camino a desarrollar segundo la realidad del obispo como maestro pastor y gobernante servidor en la caridad ayudado y asistido por su presbiterio en comunión siempre con el sucesor de Pedro y con el colegio episcopal esto el Papa insiste con Pedro y bajo Pedro siempre y con los demás obispos todo lo que se separa de la unidad eclesial se muere igual que un miembro amputado del cuerpo se pudre y se muere no rompamos nunca la comunión eclesial nunca siempre en la iglesia y en la iglesia el garante de la comunión eclesial es el Papa no Pablo VI o Francisco Juan Pablo II o Benedicto XVI el Papa sea quien sea el Papa el Papa ahora es Francisco no hay otro recuerdo lo que decía San Juan Bosco a sus jóvenes cuando decía no griten no griten viva León XIII o viva Pío IX griten siempre viva el Papa viva el Papa siempre el Papa el Papa es garante de la unidad no si me gusto si no me gusta con Pedro y bajo Pedro en unidad en la iglesia hay una unidad hay que promover y potenciar también la unidad sacramental de los presbíteros con el Obispo todos participan del sacerdocio de Cristo por tanto este es un camino que quizá ya se ha desarrollado en la iglesia mucho pero yo creo a mi modo de ver que debemos seguir profundizando en él y desarrollándolo pasar del individualismo del presbítero como tal al cuerpo al cuerpo presbiteral que reflejo y evidencia del cuerpo eclesial es una hermosa teología una hermosa eclesiología esto es unidad sacramental de los presbíteros con el Obispo también en el sentido de que el Obispo es el interior en el interior y centro de su presbiterado y los presbiteros como colaboradores ni el Obispo monárquico ni los sacerdotes individualistas con el Obispo en el interior y centro de su presbiterado y los presbiteros como sus colaboradores pero realmente unidad sacramental de los presbiteros con el Obispo tercer rasgo una misma misión una misma misión en la diócesis que hermoso es como se ha desarrollado mucho los planes pastorales dialogados compartidos y esto si lo abrimos a la escucha del pueblo de Dios con los laicos pues nos da una iglesia viva una iglesia renovada por eso hay que pasar del clero diosesano al presbiterio diosesano como estructura esencial del servicio y siempre siempre el bautismo como punto fundamental de referencia el sacerdocio común el sacerdocio ministerial es un servicio al pueblo de Dios pero es desde el pueblo de Dios y en el pueblo de Dios el bautismo es el sacramento básico por eso vamos terminando el sacerdote ante algunos problemas y obstáculos sinodales anímicos bueno decía antes el temor temor al no saber al no controlar miedo a desilusionarnos las prisas no tengan prisa vivan el proceso sinodal con alegría no tengan miedo el Espíritu Santo nos ayuda nos asiste nos acompaña no estamos solos no estamos solos es un momento de gracia no tengan miedo igual que los discípulos salieron del cenáculo el día de Pentecostés renovados sin miedo a las exigencias el Señor nos ayuda el Señor nos da es un camino de felicidad es un camino de felicidad en la medida que nos donamos y que nos damos vivimos la felicidad se nos pide todo porque se nos da todo esto es la clave siempre del amor hay problemas prácticos la sobrecarga que es un añadido se va a discutir de todo vamos a perder lo que es la función sacerdotal no 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 el sacerdote sería siempre sacerdote y no se trata de añadir sino lo que estamos haciendo pero hacerlo de distinta manera no es discutir de todo sino discernir la voz del Espíritu juntos como iglesia como pueblo de Dios por eso la propuesta es más Cristo que les decía al principio y más iglesia más Cristo y más iglesia potenciar la dimensión espiritual del Espíritu Santo y siempre tres verbos el obispo con sus presbíteros el presbítero con los fieles de su parroquia los responsables de los grupos diocesanos o parroquiales con el resto del pueblo de Dios tres verbos informar hermanos hay que informar hay que formar y debemos acompañar informar formar y acompañar esta es la propuesta siempre no tengamos y terminamos con esto algunas propuestas a mis hermanos sacerdotes les propongo estas les pido y la propuesta en este proceso sinodal es desarrollar un estilo de proceso de proceso no de un día para otro no que se cansen hay que iniciar un proceso que no termina nunca un proceso para implicar a todo el pueblo de Dios empezamos por los más cercanos pero nos abrimos a los más lejanos también hay que ir implicando a cuantas más personas mejor escuchando formando y acompañando escuchar formar y acompañar segundo asumamos la unidad en la diversidad la unidad que decíamos antes no rompamos la unidad en la diversidad no en el uniformismo escuchándonos todos con claridad ayudándonos priorizando el método de los círculos concéntricos comenzando por los lo que tengo más cerca por mi familia por mi grupo mi parroquia vamos ampliando pero que vivir intensamente aquello que más me implica usemos el diálogo y la oración los dos la oración es imprescindible si no no podemos discernir y aquí tenemos un gran déficit un gran déficit nos cuesta profundizar y desarrollar la dimensión orante o no sabemos o nos cuesta mucho o nos da vergüenza o no es en Cristo bueno pues ahí tenemos un ámbito para desarrollar y en el diálogo diálogo espiritual en el espíritu escuchando al espíritu santo y hablando desde el corazón aportando nuestra luz buscando siempre el bien de la iglesia el bien de la iglesia de la parroquia de la diócesis de la iglesia diálogo favorezcamos la iglesia profética que miedo nos da a veces estamos muy asentados en las seguridades la iglesia profética la iglesia que sale la iglesia que no tiene seguridades la única seguridad es Cristo por eso es la iglesia de la misericordia y de la solidaridad la iglesia que promueve la fraternidad la iglesia que cuida la casa común la iglesia que del diálogo interreligioso la iglesia que no rechaza a nadie la iglesia que busca lo bueno la iglesia que es luz la iglesia que presenta la verdad del evangelio y no tanto la condena de los errores y que abre todo obra en todo desde el amor no es la iglesia del bastón del palo la iglesia de Cristo del amor de la misericordia de la ayuda si corrige será siempre por amor y desde el amor no desde arriba sino dentro bueno la iglesia profética y saben que los rasgos del profeta son tres pasión por la verdad pasión por la verdad unión íntima con Dios y disponibilidad para entregar la propia vida los rasgos del profeta todos nosotros debemos ser profetas la iglesia es profética potenciemos la interrelación la interrelación desde esa universidad y la unidad pero debemos estar mucho más interrelacionados mucho más interconectados esto está siendo un problema también que funciona desde el localismo desde los pequeños grupos separados en las mismas parroquias a veces grupos que no se encuentran nunca más la interrelación respetar lo diferente la transversalidad y por eso el intercambio debe ser abierto debe ser respetuoso y enriquecedor no para escuchar lo que queremos o no expresarnos con miedos o no sabemos o solamente a ver si me van un diálogo abierto como en una familia respetuoso y enriquecedor en una diócesis tiene que ser así en una parroquia en la iglesia el papa nos dice esto debe ser también en la iglesia universal y desarrollemos la capacidad de perseverancia y de espera estamos en el tiempo de la siembra irá dando frutos pero depende del señor no tengamos prisa no tengamos miedo en esto bien pero ahí les propongo para la recesión del diálogo si quieren ahora o en otro momento para que puedan trabajar o si les ayuda la pregunta básica sería esta ¿cómo estamos caminando juntos en comunión participación y misión? en la parroquia en la diócesis hagan una evaluación para tomar decisiones valientes y creativas y en proceso ¿cómo se está caminando en comunión participación y misión en la diócesis o en la parroquia? tres preguntas más concretas ¿cómo se concreta la participación y la corresponsabilidad en todos los niveles eclesiales? parroquiales diocesanos y de la iglesia universal revisemos las estructuras de comunión de participación y de misión segundo la misión evangelizadora compartida ¿cómo es la escucha al espíritu y la lectura de los signos de los tiempos como iglesia? en esta misión compartida y tercero ¿cómo es la apertura a los márgenes y las periferias? ¿cuáles son nuestros márgenes y nuestras periferias? en tu parroquia en tu diócesis ¿cómo te estás acercando a ellas? ¿cómo estás escuchando? ¿cómo las estás entrenando? estas son las preguntas que les bueno son temas que les propongo pues este es el sínodo se podrían haber dicho muchas cosas yo me limitaba a la hora que tenía y pues presentar lo que es el proceso sinodal este momento de gracia que a mí me entusiasma espero haber transmitido pues un poco de luz yo camino con ustedes amamos a la iglesia todos nosotros y muchas gracias por invitarme quedo a su disposición siempre en Roma tienen un amigo un compañero de camino y pues eso es la sinodidad es el camino que Dios espera de su iglesia para el tercer milenio pues muchas gracias queridos hermanos de la arquidiócesis de Puebla caminamos juntos en este tiempo de renovación y de esperanza Dios les bendiga muchas gracias excelencia don Luis Marín muchísimas gracias por este tiempo que ha dedicado con el presbiterio de Puebla en torno a su pastor gracias por compartir con nosotros las claves del sínodo con el magisterio al cual siempre podemos recurrir con la definición que nos recuerda que la iglesia es sinodal recordándonos a todos que somos iglesia sin perder de vista nuestra de sacerdotes en su caso de los obispos un carisma al servicio de la iglesia que debemos propiciar lo que el papa tanto insiste el encuentro la escucha el discernimiento con los hermanos y de darles voz a todos los que la conforman o incluso a los que están alejados gracias por insistir en nosotros en trabajar juntos con los fieles en torno al obispo entre los mismos hermanos por poner con nosotros también su corazón en su experiencia como obispo muy cercano desde luego a todo este proceso de la sinodalidad y viviéndolo también allí mismo en Roma gracias por las recomendaciones que nos da que sin duda crea que aquí en la arquidiócesis de Puebla las estamos tomando siempre muy puntualmente muchísimas gracias excelencia reciba un fuerte aplauso de este presbiterio a ustedes muchas gracias muchas gracias hermanos muchas gracias Dios les bendiga gracias a ustedes yo solamente dos cosas antes de terminar agradecer muchísimo este rato ahí les veo veo a todos los hermanos hermanos ahí que están presentes especialmente agradezco a Monseñor Víctor a Monseñor Tomás decirles primero una cosa que en Roma tienen un amigo tienen un hermano si bien estoy a su disposición realmente estamos para ayudar en la Secretaría del Sínodo todos los colaboradores del Sínodo todo lo que estamos trabajando allí segundo pedirles por favor oraciones recen por nosotros porque la tarea es enorme mi abece pues como voy a hacer yo como vamos a poder llevar adelante esta misión con la ayuda de mis hermanos recen por nosotros sobre todo nos encontramos en la Eucaristía en el sacramento de la unidad sacramento que nos configura como iglesia y vamos adelante en este proceso hermoso gracias por todo lo que están haciendo muchas gracias seguimos adelante y Dios les bendiga a todos Monseñor muchas gracias Excelencia un saludo muy afectuoso una palabra de gratitud a nombre del presbiterio de la Arquidióces de Puebla y gracias por compartir este momento de reflexión en este tema tan actual de la sinodalidad un saludo también al Padre Ariel que fue el conducto por el que pudimos contactarlo a usted y pedirle este servicio un abrazo que Dios lo bendiga y gracias por todo su servicio a la iglesia muchas gracias a usted querido hermano muchas gracias muchas gracias y un saludo Dios les bendiga Dios bendiga a la diócesis de Puebla de Los Ángeles en el corazón están adiós muchas gracias 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 gracias